No pasa mucho tiempo sin que el mundo de la moda, la alta costura y sus carismáticos diseñadores sean protagonistas de la gran pantalla. El cine se ve atraído por los misterios de la creación artística y los conflictos de sus personajes. Esto es lo que podemos encontrar en el nuevo largometraje del guionista y director Paul Thomas Anderson, El hilo invisible. La película está además nominada a seis premios Oscar, entre ellos los de Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor. De la mano de Universal, ISEM Fashion Business School, Universidad de Navarra, ha organizado un preestreno para profesionales de la moda y antiguos alumnos de la escuela. Todo lo que tenga que ver con potenciar la industria de la moda y con darle visibilidad, pues es algo que sin lugar a dudas a ISEM le interesa y consideramos que un preestreno es una maravillosa oportunidad para ello. Refleja a la perfección el proceso de creación de un diseñador y el mundo de la alta costura. Inspirado en la figura del gran modista español Cristóbal Valenciaga y entre otros diseñadores, como el británico Charles James, Anderson ha creado la eclética figura de Reynolds Woodcock, un excéntrico diseñador del Londres de los años 50. Creo que Cristóbal Valenciaga no hay duda que significa una de las figuras más relevantes a nivel universal de la moda del arte y del negocio del arte de la moda. Interpretado por Daniel Day-Lewis, Woodcock es un hombre de inmenso talento parapetado en un estricto mundo lleno de órdenes, rígidas reglas y eficacia al que solo su hermana Cyril parece tener acceso. Todo saltará por los aires al conocer a Alma, una mujer inmigrante que se convertirá en su musa. El amor irrumpe amenazando su universo, su equilibrio personal y hasta su mismo arte planteando un gran conflicto al diseñador. Una de las cosas más interesantes de la película es cómo aborda la creatividad y el sufrimiento del artista ante la obra y esa especie de dicotomía entre ser una persona totalmente entregada al arte y cuando irrumpe algo en su vida que le descoloca, que en este caso es el amor. Sabes que había ese punto atormentado del creador, de esa obsesión, pero el vivirlo tan de cerca y de manera un poco, sí atormentada, pero también lúdica y con un punto de vista femenino de ella, tan nuevo, no sé, es hasta menos angustioso. La relación entre números y arte en verdad no es nada difícil. Si piensas en la música, la música es casi como álgebra y entonces la armonía es pura matemática y en la moda tienes que tener la parte del cerebro izquierdo y derecho igualmente desarrollado para gestionar empresas de moda. A la cita han acudido diversos perfiles del mundo de la moda, diseñadores, empresarios y profesionales del sector, todos ellos convocados por ISEN Fashion Business School. Música 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 Música